El Real Murcia refuerza la portería con el fichaje de Gianni Casaro, el guardameta hispano-italiano que vuelve a la región después de pasar por el Bucán. Y el Yeclano también ha estado en el Villarreal B donde no jugó mucho. Fichaje adelantado por esta casa, por las siete deportes. Casaro es hasta el momento el último fichaje que ha hecho oficial el Real Murcia después de anunciar anoche el de Tomás Pina. El próximo será Rofino. Lo que sigue enquistada es la operación salida. Espero que se pueda ir solucionando y llegar al día de mañana con el trabajo hecho y que todas las partes al final quedemos contentas. Así que cada uno que haga su camino, cada uno tiene que tomar decisiones pensando en lo mejor para él. Y espero no tener que despedir a nadie pero en algún caso pues igual hay que hacerlo. Mientras siguen las presentaciones dobles en el conjunto Arana hoy le ha tocado a José Ángel Carrillo y a Pablo Larrea. Los dos llegan de segunda división, categoría a la que quieren volver esta temporada. Coinciden en que es un proyecto muy ilusionante. El principal motivo fue el corazón. El sentimiento de querer volver a casa, de sentirme feliz, de sentirme valorado y querido. La ilusión que se generó en ese momento para poder venir aquí fue determinante. Vengo de dos lesiones importantes y al final era lo que necesitaba, el volver a sentirme importante, el volver a coger buenas sensaciones. Y bueno, creo que estoy en un sitio idóneo para eso. Entonces estoy muy feliz de estar aquí.